Música Hola Kimochitas, bienvenidas al canal Bueno, hoy les traigo una reseña sobre las paletas Docolor Tienen código de descuento que es Kimochi para cualquier producto de la tienda Docolor Encima de 30 dólares el envío es gratis Docolor tiene una tienda, bueno, recién ha sacado sus paletas de maquillaje Y aparte de eso también tiene brochas, las que uso siempre para mis maquillajes Y bueno, pues chequen a ver su tienda, tiene bonitas cosas Más que nada también las paletas están súper bonitas Y la verdad es que sí me gustó muchísimo Ahora sí les voy a enseñar la paleta, pero así no hablar mucho Porque bueno, pues para que no sea largo el video Así, ahí vino bien empaquetado todo, todo, todo bien así Con esas bolitas para que no se golpeen y nada Súper, súper empaquetado Así que no hay cómo se rompa Esta de aquí es la primera que voy a enseñar Con esta de aquí hice este maquillaje y me gustó muchísimo Cómo quedó el acabado de estas sombras Viene con su plastiquito que le cubre a las sombras Para que no se, pues para que no se, shush, para que no se ensucien Y bueno, ahí están estos colores Bueno, como ven, este de aquí utilicé Este de aquí también, este de aquí también Y qué más, bueno, esos colores son más Así que vamos a hacerle sus, cómo se dice Las pruebitas en la mano para que ustedes vean Vete con este Qué tal pigmenta La verdad es que a mí sí me gustó muchísimo, miren Lo voy a poner aquí Vean Está súper pigmentada y todavía me queda acá bastante Súper pigmentada la paleta Me gustó muchísimo Y bueno, espero que si la compran también Les guste muchísimo la paleta Bueno, ustedes están viendo el maquillaje aquí Está súper bonito Me ha encantado Bueno, como ya saben, a mí me gustan todas las paletas en general No voy a decir que una es mi favorita Porque, pues son muchas Y esta de aquí es así Esta de aquí aún no la he usado Pero es que no podía ser de las dos paletas, ¿verdad? Así que elegí una de esas dos Y pues me quedé con la primera que enseñé Y bueno, esta paleta tiene como colores más, este Digamos, más satinados Y menos mate, se podría decir Y aparte es un poco Paletes de colores no tan vivos que digamos Pero tan muertos tampoco Si no, está entre el medio Así que en el próximo video Pues voy a utilizar esta paleta Y aquí utilicé la otra Pero bueno, pues la pigmentación Ni se diga, las dos están súper buenas Así que ahorita lo voy a hacer a esta de aquí Y aquí Eso va bien A ver esta anaranjadita ¿Qué más? A ver, ya agarré dos Ya vamos a hacer cuatro con esto Y listo Bueno, ahí serían los colores Así que eso vamos a ponerlo aquí Y como pueden ver Está ahí Uy, se quedó casi todo el marrón aquí Bueno Es así Está muy bonita Muy bonito Y muy buena pigmentación Me gustó muchísimo Kimochitos La primera paleta más que la otra Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué paleta les gustó más? Y la primera o la segunda Es Kimochitos Ahora sí ya les dejo Con el paso a paso De este maquillaje Voy a empezar utilizando Este primer de O2O Para que las sombras pigmenten Y también duren más Así que este primer En la cajita de información Está en el indirecto de su tienda Luego voy a estar utilizando La paleta Fantasy de DoColor Y voy a estar tomando Este color medio anaranjadito Pasaré a difuminarlo Con una brocha DoColor Y voy a estar ahí Lo difuminan todo Hacia arriba Ya que va a ser la sombra de transición Luego voy a estar tomando El color morado Y con una brocha Un poquito más planita Voy a estar colocándolo Así como haciéndolo En forma de una O mejor dicho Como una O mejor dicho Y lo van a colocar todo Y después van a difuminarlo Hacia arriba Para que así puedan Un difuminado más Este bonito Así como No aprieten mucho la brocha Traten de difuminarlo Bien despacio Ahora voy a utilizar Un poco de corrector Y una brocha plana Sintética Que también es de la colección De DoColor Y voy a estar Haciendo esa marca Y luego lo voy a Arrastrar hacia abajo Para luego Esto así como Limpiarlo No puede haber Ningún rastro de corrector Porque si no Este la sombra Se va a hacer feita Así que tiene que limpiar todo Ahora voy a estar Utilizando otra vez El morado Y voy a retocar Un poco más En las partes Del costado Así que van a poner Un poco al costado La sombra marrón Y difuminarlo Luego voy a estar Tomando esta sombra Rosadita Super pigmentada Y bonita Satinada Voy a estar colocándolo En ese lado Con una brocha pequeña Así que pone En los dos lados Ahora voy a estar Utilizando este color De aquí Es un morado Pero bien Brilloso Se podría decir Algo tornasolado También Y eso lo voy a estar Colocando en el medio Así que ahí Con otra brocha pequeña Lo colocan todo Muy bien Y lo difuminan Tengo la hora De las pestañas Perronas Las Kimolashes Así que voy a estar Utilizando Número 07 Que es súper bonita La verdad El link de las pestañas Está aquí abajito En la descripción También del video Así que chequen Que hay muchas Bonitas pestañas Y ahí vean Cuál es su favorita Puse un jumbo negro En la línea Al agua de mi ojo Y luego lo esparcé Un poquito hacia abajo Después me puse A difuminar un poco Y luego puse Esa sombra Anaranjadita En la parte Inferior Para así Para que se vea Como un difuminado Bonito Luego voy a estar Colocando máscara De Pupa Luego voy a estar Tomando la paleta De Ucambe Y voy a estar Colocando ese iluminador En la parte Del lagrimal Y bueno mis Quimochitas Espero les haya gustado Este look Muchas gracias Por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta un próximo video Chao chao